Denuncia. Presidente Nicolás Maduro afirmó que empresas estratégicas de Venezuela son víctimas de planes de sabotaje. Solicitud. Gobierno de España exigió a las autoridades venezolanas esclarecer las circunstancias en las que murió Edmundo Rada. Sin protocolo, Comando Estratégico Operacional denunció nueva incursión de nave estadounidense en espacio aéreo venezolano. Respaldo. Diputados ante la Asamblea Nacional acudieron a la morgue de Bellomonte para acompañar a la familia del exconcejal Edmundo Rada. Pesquisas. Ministerio Público investiga muerte del Coordinador de Voluntad Popular Edmundo Rada. En peligro. Transeúntes y conductores aseguran que fuertes precipitaciones representan un riesgo por malas condiciones de las vías. Se avivan tensiones. Por quinto día consecutivo se presentan intensos disturbios en Barcelona. Polémica. Eugenio Derbez criticado en redes por campaña contra la leche de vaca. 12 mil millones de litros de leche. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Ya estamos listos. Diana Martínez Córdoba y quien les habla, Néstor Brito Landa, para dar inicio a las informaciones con todos los detalles. Vamos a comenzar. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que las empresas estratégicas de Venezuela son víctimas de los planes de sabotaje organizados por la oposición. Hay un plan terrorista de sabotaje contra las empresas estratégicas y fundamentales de Venezuela y solo la clase obrera puede garantizar desde adentro la seguridad. La organización de la milicia nacional bolivariana en los cuerpos de combatientes obreros nos debe garantizar la seguridad choluta de todas las empresas ante las amenazas de ataques terroristas, criminales, de la oposición guaydosista, de la ultraderecha y del gobierno gringo del imperialismo norteamericano. Durante un encuentro con los consejos productivos de trabajadores, el mandatario nacional acordó abonar las reivindicaciones salariales de los trabajadores de las empresas de Guayana en la criptomoneda, el petro. Como ensayo, como estamos ensayando distintas formas de despliegue del petro, yo creo que es extraordinario empezar por las empresas básicas y estratégicas de Guayana y las prestaciones sociales estén depositadas en petro para todos los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, el jefe de estado convocó para el próximo 18 de noviembre la primera reunión de balance colectivo de los CPT de Guayana. Diputados de la Asamblea Nacional del Partido Voluntad Popular acudieron a la morgue de Bellomonte para acompañar a la familia del ex concejal del municipio Sucre, Edmundo Rafael Rada Angulo. Exigieron a las autoridades justicia. Nelcio Oviedo con los detalles. Los dirigentes del partido reiteraron la labor social del ex concejal. Indicaron que la última vez que lo vieron con vida fue el miércoles en horas de la mañana en su moto en la zona industrial de Palo Verde. Antes del hallazgo del cuerpo estuvo desaparecido durante 24 horas. Pipo era un hombre trabajador, pueden ver en sus redes sociales, Edmundo Rada nunca dejó de trabajar y lo último que supimos de nuestro compañero es que se dirigía a una actividad. Él nunca dejaba de asistir a las actividades y por eso vino la sospecha de que había una desaparición. Vecinos del sector Las Marías en Huaycoco encontraron el cuerpo del ex concejal aproximadamente a las 5 de la mañana y dieron el llamado a las autoridades. Según fuentes policiales fue hallado con una sábana en la cabeza, dos heridas por arma de fuego y el 90% de su cuerpo carbonizado. El ex concejal dejó tres hijos, dos varones y una niña de dos años. El cuerpo de Edmundo Rada será llevado al barrio La Unión en Petare para ser velado y de allí a La Guairita. Desde la morgue de Bellomonte, Nelcio Oviedo, Noticiero, Benevisión. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana denunció la nueva incursión de una nave estadounidense en espacio aéreo venezolano a través de su cuenta en Twitter. El CEOFAN aseveró que el gobierno norteamericano continúa violando la región de información de vuelo. Asimismo, el comandante del CEOFAN, Almirante Remigio Ceballos, asegura que en un lapso de 30 días se pudieron detectar más de 54 naves realizando operaciones radioelectrónicas que ponen en riesgo la soberanía aeroespacial y representan una amenaza para los ciudadanos y la nación. Por su parte, el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, también expresó a través de esta red social que mientras aeronaves militares de los Estados Unidos insisten en violar las normas aeronáuticas internacionales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene en vigilancia permanente para defender la soberanía nacional. Aseguró que seguirán denunciando estos hechos por considerar que son una provocación sistemática. Y el gobierno de España exigió a las autoridades venezolanas realizar una investigación que esclarezca las circunstancias en las que murió el dirigente opositor Edmundo Rada. A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores español condenó esta muerte por lo que instó a un análisis imparcial que conduzca a la identificación y puesta a disposición de la justicia de los responsables. Asimismo, España insiste en que las entidades judiciales venezolanas tomen en cuenta las recomendaciones de las Naciones Unidas para prevenir y condenar la vulneración de derechos humanos en el país. Y el Ministerio Público investiga la muerte del coordinador de Voluntad Popular Edmundo Rada, cuyo cadáver fue hallado en el sector Huaycoco del estado Miranda. El cuerpo calcinado de Rada con dos impactos de bala fue localizado por efectivos de la policía del municipio Sucre. La Fiscalía 22 coordina con el CICPC las investigaciones para esclarecer la muerte de Rada, quien fue visto por última vez el pasado miércoles en el Centro Comercial Palo Verde. Transeúntes y conductores aseguran que las fuertes precipitaciones representan un riesgo por las malas condiciones de las vías. Diana Vásquez tiene todos los detalles. En un recorrido que hicimos pudimos constatar que los huecos en las calles dificultan el tránsito vehicular porque se forman lagunas producto de las lluvias. No existe el hueco, ya está lleno de agua y caen los carros. Aquí han caído carros que se le ha dañado todo el tren delantero, se le ha dañado Muñón y ha quedado ahí. Los niños se han caído ahí porque esto se llena de agua. ¿Qué pasa por allá? Juro. ¿Su carro? Sufre, por supuesto. Por otra parte, peatones y comerciantes informales coinciden que no pueden comprar un paraguas para resguardarse de las lluvias por el alto costo. El paraguas está muy caro. ¿En cuánto? Bueno, no te sé decir, pero también caro. ¿Cómo hace para resguardarse de las lluvias? Bueno, me paro en cualquier una acera, en cualquier pedacito por ahí. Por no tener un puesto propio como tal, todo que me teme, tú sabes, cubriéndome de la lluvia, fue tan fuerte. ¿Y los paraguas? Mira, los paraguas, no, con esos precios que están costando. Imagínate, el mejor busca un cartocito que tú dejas por ahí, tapate. Ante el pronóstico del INAMED de fuertes lluvias que se registrarán en todo el país hasta el mes de noviembre, los ciudadanos consultados aseguran que el metro de Caracas es la mejor opción para resguardarse de los aguaceros y por la falta de unidades del transporte público. Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, entregó reconocimientos a 91 trabajadores por años de servicio en la institución. En el marco del 81º aniversario de la Contraloría, Amoroso agradeció a los trabajadores que sigan en el país ejerciendo las funciones contraloras. Dijo que en la próxima semana dará un balance de un año de gestión. Números, no solo personas, sino instituciones. Y ya tendremos también a los que presentaremos ante la opinión pública, a los que se han negado a declarar su patrimonio porque ocultan algo. Amoroso también saludó el ingreso de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Considera que es un logro. El grupo de Lima lamentó que Venezuela haya sido elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2020-2022. A través de un comunicado, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía rechazaron la elección ante la ONU. Asimismo, señalaron su firme decisión de realizar sus mayores esfuerzos para que en dicho consejo se continúe con la investigación de las presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Blanca Ecaut, ministra para las comunas, asegura que el triunfo de Venezuela en la ONU es una victoria de los pueblos libres del mundo. Liz Flores nos amplía. La ministra Blanca Ecaut encabezó el Congreso de las Comunas en el que participaron más de 600 miembros de los movimientos sociales. Por eso celebramos ese triunfo que tuvimos en Naciones Unidas, pues Venezuela es parte justamente de la Comisión de Derechos Humanos. Una victoria más, a pesar de los chantajes, de las manipulaciones y de la satánica campaña contra nuestro pueblo, ha prevalecido el amor, ha prevalecido la verdad, ha prevalecido la justicia. Aseguró que el gobierno nacional marcha hacia la creación de una economía comunal. Un nuevo modelo donde el pueblo pone en primer lugar lo que es el derecho, el derecho a la alimentación, que no puede ser de ninguna manera utilizado para chantajear a un pueblo, para arrodillarlo. La alimentación no puede convertirse en una mercancía de la cual se le priva al pueblo para doblegarlo. Y por eso es fundamental la soberanía alimentaria. Y aquí están todas las comunas. Tuvimos una representación importante de comunas productivas. La ministra Blanca Ecaut dijo que las comunas deben fortalecer la P de producción de los clas. De hecho, realizaron una exposición en la cual se ve la producción de vegetales, productos de higiene personal, de limpieza, granos, café y también uniformes escolares. Desde San Antonio de los Altos, Liz Flores, Noticieros, Benevisión. Antes del 30 de noviembre, las personas y empresas que posean grandes patrimonios deben pagar el impuesto que establece la nueva ley que rige esa materia. Esta ley le aplica tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Y el día de hoy la idea ha sido apoyar y divulgar el alcance de la misma. Nuestra recomendación para los distintos contribuyentes especiales es que se asesoren en relación al alcance de esta ley y prepararse para el cumplimiento de la misma. En cuanto a lo que es la finalización de este último trimestre del 2019 y lo que es el año 2020, estamos recomendando a las empresas prepararse para un entorno que sigue siendo complicado desde el punto de vista económico, con caídas del PIB en porcentajes significativos, una restricción de la liquidez que también está afectando a las distintas organizaciones. En fin, lo que se trata es de planificar un año que, aun cuando es complicado, también es retador. En España se avivan tensiones. Por quinto día consecutivo se presentan intensos disturbios en Barcelona, en rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo contra líderes del movimiento separatista de Cataluña, quienes fueron condenados por organizar un referéndum en 2017. La violencia de las manifestaciones suscitadas este viernes obligaron a los mozos de escuadra que fungen como Policía Autonómica de Cataluña a utilizar por primera vez un camión de agua para abrirse paso entre las barricadas en llamas y disuadir a los manifestantes. Hasta los momentos, 17 personas han sido detenidas y otras 62 resultaron heridas. Los altercados comenzaron cuando todavía se celebraba en la capital catalana una masiva manifestación por la sentencia del procés. Paralelamente, empezaron a desarrollarse disturbios violentos en la vía layetana. El ministro de Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska, ha comparecido en la Moncloa para hacer un balance de la situación y ha recalcado la importancia máxima de que el presidente de la Generalitat, Quintorra, condene los disturbios. Amigos, momento de realizar nuestra primera pausa. Al regreso, exigencia. Así es. Trabajadores del JM de los Ríos piden dotación de insumos. Los detalles en tan solo minutos. Libertad Ramos Salazar se encuentra recluida en la clínica VidaMed aquí en Caracas y requiere con carácter de urgencia 16 donantes de sangre. Quienes puedan ayudar, a favor comunicarse al número 0416-644-7943. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más información. Familiares del ex concejal Edmundo Rada hicieron presencia en la morgue de Bellomonte para reclamar sus restos y resaltaron la labor social que realizó por los habitantes de Petare. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Tadeo Rada, hermano del ex concejal, aseveró que fue una de las primeras personas en llegar al sitio del suceso y reveló que habitantes del sector El Limón de la carretera vieja Petare Mariche le informaron que pudieron percatarse de los disparos que acabaron con su vida. Los vecinos de allí comentan que escucharon dos detonaciones a las cinco de la mañana y sí, efectivamente, me dirigí hasta allá por información de unos vecinos, de unos amigos, ya que Pipo era una persona muy conocida, muy querida en todo el municipio y al ver la proporción del tamaño de la persona que estaba ahí calcinada decidimos quedarnos allí para esperar el levantamiento del cuerpo cuando efectivamente logramos ver que se trataba de mi hermano. Expresaron que esperan que se haga justicia para dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato del ex concejal. La única manera de nosotros poder esclarecer estos hechos, estos abominables hechos que le hicieron al dirigente, al hijo, al hermano, al amigo, al compañero, al hermano Pipo es algo que tenemos que aclararlo de verdad. Así pues, los familiares del ex concejal Edmundo Rada no descartaron ninguna hipótesis con respecto a su asesinato, pero al mismo tiempo apoyaron la iniciativa de solicitar una investigación independiente de organismos internacionales. Desde el Servicio Nacional de Medicina Científica y Forense, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. La gobernadora del estado Cogedes, Margaud Godoy, informó que se encuentran desarrollando una agenda de trabajo enfocada en los servicios públicos, la seguridad urbana y rural en el municipio de Rómulo Gallegos de esa entidad. Nuestro compañero Héctor González nos tiene los detalles. La primera prioridad es lo económico productivo. Y en Gabinero, en La Polvorosa, Eje Unidos, también lo asociado a los servicios públicos. Nuestro pueblo ayudándonos a priorizar cuál es la prioridad de agua potable, de agua servida, de transporte, de vialidad, de comunicación, gas. El despliegue denominado ofensiva tricolor se extenderá hasta el fin de semana y procura soluciones a las necesidades de la ciudadanía. Desde Cogedes, Sector Nudo González, Noticiero, Benevisión. Personal médico y obrero del Hospital JM de los Ríos rechazó el reciente ajuste del salario mínimo integral y reiteró las denuncias de carencias de insumos y malas condiciones en la infraestructura del centro de salud. Los trabajadores se concentraron frente a la puerta principal del hospital para expresar sus reclamos. Yo tengo cuatro especialidades en el área de pediatría y eso no me alcanza, pero para venir para el hospital, para venir a travesía, vengo de Los Teques y gasto 14 mil bolíes para venir para acá. Se saca 14 mil bolíes y después nueve bolíes que vengo, no me alcanza ni con la cetáctica, compro cetáctica para pasar y vengo. Cuando vengo, vengo con la comisión, vengo para la Fundación J.M. de los Ríos, a hacer colaboración en el hospital, porque estoy trabajando de gratis. Los trabajadores recibieron el respaldo de familiares de pacientes. Reconocieron el esfuerzo que desempeñan cada día pese a las carencias. Pero ellos son los que hacen país. Insistieron en hacer un llamado a las autoridades para que se les den soluciones a los problemas del centro de salud. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Zundé, multó a cinco comercios del municipio mariño de Nueva Esparta por reflejar el precio de los productos en dólares. Zundé ordenó la remisión del caso al Ministerio Público, así como el ajuste inmediato de precios y la exhibición de habladores en moneda nacional. Señaló que los establecimientos obtenían un margen de ganancia en los productos superior a lo establecido por la Ley Orgánica de Precios Justos. Destacó que se realizó venta supervisada de alimentos de primera necesidad y de higiene personal que se expendían con precios en divisas, logrando beneficiar a más de 600 personas. El organismo indicó que en la actividad estuvieron presentes los funcionarios de seguridad del Estado entre la Zona de Defensa Integral y la Guardia Nacional Bolivariana, quienes manifestaron que seguirán desplegados en todo el territorio con el fin de garantizar los derechos socioeconómicos de la entidad. La Comisión de Frontera de la Asamblea Nacional instaló una subcomisión para investigar las fallas en el suministro de gas doméstico y combustible en el Estado Táchira. Marina Eglot nos amplía. Según el diputado Franklin Duarte, miembro de la Comisión de Frontera de la Asamblea Nacional, el Táchira está en emergencia por falta de combustible y gas doméstico. informó que a diario llegan solo 18 gandolas de gasolina de las 70 necesarias. Seguimos recibiendo las denuncias, elevando las denuncias de todas las necesidades que seguimos pasando en el Táchira por ser un Estado fronterizo, pero los municipios de frontera los problemas son más graves aún porque en los municipios de frontera no hay gasolina. Ha llegado que el 76% de los táchirenses tienen 3 y 4 meses que no llega gas doméstico. El parlamentario considera que debe haber cooperación entre Venezuela y Colombia para acabar con los delitos transfronterizos. Nosotros exhortamos a la Fuerza Armada Nacional como garante en defensa de nuestra soberanía nacional que debe combatir todo grupo terrorista. Además, el diputado Duarte criticó la inclusión de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Calificó la acción como una incoherencia de las fuerzas internacionales. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión. El alcalde del municipio Sucre, José Vicente Arangel Ábalos, inauguró un nuevo centro de cuidado infantil en el sector José Félix Rivas, la cual beneficiará a más de 24 infantes. Una vez más, continuando nuestra obra de gobierno tan importante como es la atención de nuestra familia, de nuestras madres, otro centro de cuidado diario para estas niñas y niños del gran municipio Sucre. Ya con este llevamos ocho centros inaugurados. Vamos a seguir inaugurando en todo el municipio Sucre y de esa forma vamos a ayudar a nuestras madres, a nuestras familias. Arangel Ábalos aseguró que serán inaugurados otros espacios para el cuidado de niños con edades comprendidas entre los dos y cuatro años de edad. Y ante las persistentes fallas en los servicios públicos en el estado Zulia, el presidente del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, exhortó a las autoridades a crear planes de emergencia para solventar la situación en la entidad. Jenny Soto nos trae detalles. El presidente del partido Un Nuevo Tiempo exigió a los gobernantes que se creen planes de emergencia para atender la crisis de agua que viven las comunidades. Que establezcan las medidas de urgencia, tanto para el tema del agua, creando rutas de suministro de agua a la población, eliminando la ruta BIM para evitar que solo sectores se privilegien y beneficien del agua. Nosotros, junto a otras organizaciones sociales, vamos a iniciar un programa de suministro de agua en algunas localidades y comunidades con participación del sector privado, a través de cisternas. Señaló que hoy en día el Zulia no ha obtenido mejoras con respecto al tema del servicio eléctrico. Están trabajando en el módulo 1 y en el módulo 7, pero eso no va ni siquiera en su desarrollo, ni siquiera en el 50%, porque no tienen los técnicos, no tienen los especialistas. Ante las largas colas en las estaciones de servicio, Rosales propone la aplicación de un plan por número de placa para que los zulianos puedan cargar de combustible de una forma más organizada y rápida. Desde la ciudad de Maracaibo, Jenny Soto, Noticiero, Benevisión. Y como es costumbre, en el estado Zulia, la bajada de la Virgen de Chiquinquirá se realizará el próximo 26 de octubre, donde se oficiará una misa en la plazoleta de San Juan de Dios y la presidirá el monseñor Carlos Cabezas. Así lo dio a conocer el párroco de la Basílica, Néduar Andrade. El próximo sábado 26 será la bajada de Nuestra Madre Santísima a partir de las 5 de la tarde. Yo también invito al orden, invito a que juntos, en civilidad, podamos tener unas fiestas que vengan precisamente a renovar nuestra fe, a llenarnos de esperanza, llenarnos de amor, a manifestarnos que a pesar de las dificultades, es posible que podamos nosotros cambiar toda situación adversa en situaciones que realmente nos lleven a progresar. Andrade indicó que realizarán una actividad para recolectar fondos y llevar a cabo las fiestas patronales del presente año. Empresarios denuncian una supuesta invasión en un hotel del centro de Caracas en el marco del plan Ubica tu Casa. Michelle Paladino, propietario de un hotel familiar ubicado en la parroquia San Juan, denunció que supuestos miembros de la comuna tomaron el inmueble sin mediación para otorgarle las habitaciones a personas sin vivienda. Yo soy el único que queda en Venezuela de mi familia, porque yo creía que podíamos seguir trabajando aquí, quería defender la propiedad de mi padre, que por 40 años siempre estuvo aquí en la zona y es conocido por todos. Por su parte, quienes residen ahora en el inmueble se defienden. Vecinos de la parroquia San Juan de Caracas temen que continúen efectuándose este tipo de acciones en contra de la propiedad privada. El arte dinámico y vibrante del artista venezolano Jesús Rafael Soto llegó al Museo Guggenheim de Bilbao, al norte de España, donde se podrán apreciar con retrospectiva más de 60 obras del artista. La muestra titulada Soto, la cuarta dimensión, es un amplio remorativo a las cinco décadas de trayectoria artística de este creador que se trasladó a París en 1950, en la que vivió y desarrolló su trabajo hasta su muerte en 2005. La exposición estará a cargo del curador Manuel Sirauqui y cuenta con piezas representativas de las series mayores de la obra del artista, tales como sus volúmenes virtuales, obras verticales que evocan grandes figuras geométricas suspendidas en el aire. Asimismo, piezas de suelo de las que emerge una masa cromática y progresiones en que las formas aéreas parten tanto del suelo como del techo para encontrarse en lo que parece ser una secuencia cinética. La exposición ha sido realizada en colaboración con la familia del artista, quienes estuvieron presentes en la inauguración y presentación de la misma en Bilbao. El defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, rechazó que la Organización de las Naciones Unidas haya aceptado ingresar a Venezuela en la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo. Narváez indicó que no fue valorado el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet. Ese examen ha debido servir para una orientación a los 105 países que decidieron darle un nuevo escaño a un Estado que sigue siendo cuestionado. El también abogado manifestó que la decisión de la ONU fue un duro golpe para los familiares de los denominados presos políticos. Momento de hacer una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Pero al regreso por quinto día consecutivo. Arrecian las protestas en Chile por incremento en tarifas del metro. Los detalles en lo que pasa en el mundo. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. Mientras comitenses del Congreso continúan con la investigación del juicio político al presidente Donald Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, toma una decisión sobre una pronta votación. Leonardo Feldman, de La Voz de América, nos amplía. No hay ningún requisito de que tengamos un voto, por lo que en este momento no vamos a tener un voto. Y estoy muy satisfecha con la consideración de nuestro comité en términos de apoyar el camino que estamos tomando en términos de justicia, en términos de buscar la verdad, en términos de defender la Constitución de los Estados Unidos. Eso dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, del partido opositor en Estados Unidos, en relación a una votación sobre la investigación de un juicio político al presidente Trump tras una llamada con el presidente ucraniano en el que le pidió que investigara a su rival político y a su hijo. Abogados como Joseph Malouf indican que Pelosi solo tendría que llevar a votación el juicio si esto sucediera. Tener cargos, por ejemplo, en contra del presidente para encauzamiento político, eso sí requiere que haya una votación. Mientras tanto, el presidente Trump dijo lo siguiente sobre Pelosi. Ella le ha hecho un mal servicio a este país, ha creado una cacería de brujas falsa, otra. La primera falló, todas están fallando. Esta es una locura absoluta. Todo lo que tienes que hacer es leer la transcripción de la llamada, leer la transcripción. Esto es un caso simple, abierto y cerrado. Están desesperados porque saben que van a perder las elecciones. Pero cómo funciona todo el proceso del juicio político, Malouf explica. La Cámara Baja termina su investigación y toman un voto determinando qué cargos van a presentar en contra del presidente. El caso se transfiere para el Senado, en donde se lleva a cabo un juicio. El que el presidente sea hallado culpable tendría como resultado dos posibles condenas. Un castigo público, el otro podría ser removerlo de oficio. Leonardo Feldman, voz de América, Washington. Amigos, Néstor, de inmediato revisamos lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Chile, donde este viernes nuevamente se registraron varias protestas en el metro de Santiago. Así es, los manifestantes rechazaron el aumento de precios de los tickets en dicho sistema de transporte. Por quinto día consecutivo, estudiantes y población en general protagonizaron fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y causaron destrozos dentro de las estaciones del subterráneo que autoridades indicaron ascienden a los 700 mil dólares. Manifestantes rechazaron que los boletos hayan quedado con un valor de 1,17 dólares en horas pico, por lo que han recurrido a destrozar las máquinas que validan los tickets, evadiendo el pago e ingresando a la fuerza a los andenes. El gobierno chileno condenó los incidentes y prometió duras sanciones contra los responsables de los destrozos. Un jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York declaró culpable de narcotráfico a Juan Antonio Hernández, exdiputado y hermano del actual presidente de Honduras. Asimismo, se le imputaron cargos por porte y uso de armas y por mentira a las autoridades. Hernández había sido arrestado en Miami en noviembre de 2018 y extraditado ese mismo año a Nueva York para enfrentar el juicio por delitos de narcotráfico y corrupción, al haber recibido sobornos para financiar su campaña al Congreso y a la presidencia hondureña. Y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que pese a la tregua en los ataques turcos al norte de Siria, en el primer día del Alto al Fuego se produjo una ofensiva en la ciudad de Razalaín, frontera con Turquía, donde murieron al menos 14 civiles. De acuerdo a la ONG, con esta última cifra aumentó a 86 el número de los civiles muertos desde el inicio de la ofensiva. Los kurdos acusaron hoy a Turquía de violar el Alto al Fuego, pero estos lo negaron, asegurando que no ha habido combates y que se trata de una campaña de desinformación. La costa norte del Golfo de México está en alerta ante la llegada de la nueva tormenta tropical Néstor, que se formó este viernes y se espera que afecte a las zonas costeras de Florida, Alabama, Mississippi y Luisiana. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Néstor se mueve a 35 kilómetros por hora con vientos sostenidos de hasta 95 kilómetros por hora. La Organización Mundial de la Salud mantendrá la emergencia internacional por el brote de ébola en la República Democrática del Congo durante al menos otros tres meses, a pesar de que el número de nuevos casos semanales se ha reducido. El Comité de Emergencia de la OMS, que se reúne trimestralmente para analizar la situación de este brote y que declaró la emergencia internacional en su anterior reunión el pasado mes de julio, estimó que deben mantenerse las medidas de precaución actuales para evitar una expansión de la mortal enfermedad. Y la primera gran planta de gas natural licuado de Centroamérica, ubicada en la costa caribeña de Panamá, se encuentra lista para operar y comenzar a exportar el hidrocarburo al resto de la región. Esto según comunicó Andrés Glusty, el presidente ejecutivo de la compañía AES, que construyó el proyecto. Como parte de la iniciativa, que cuenta con una inversión de 1.150 millones de dólares, este viernes se inauguró un megatanque de almacenamiento de 180.000 metros cúbicos con unas dimensiones de 91 metros de diámetro y 54 metros de altura, similares a las de un campo de béisbol profesional, lo cual permitirá cargar con gas tanto camiones como barcos de pequeña y gran escala. La princesa Leonor, heredera de la corona española, pronunció este viernes su primer discurso oficial en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, donde cada año galardonan a figuras globales de las artes, las ciencias, el deporte y la cooperación. La monarca manifestó sentirse honrada con su título, el cual, según dijo, la compromete con la entrega y el esfuerzo de servir a su país y a sus ciudadanos. Continuamos en Bolivia, donde más de 7 millones de personas están convocadas a las urnas este domingo para elegir a una de las nueve formaciones políticas que gobernará durante los próximos cinco años. Por primera vez en el país se realizaron elecciones primarias, de las que resultaron nueve binomios a presidente y vicepresidente, uno de ellos el oficialista Movimiento al Socialismo, encabezado por el actual mandatario Evo Morales, quien aspira a su cuarta reelección. Entre los ocho opositores destacó la alianza Comunidad Ciudadana, que encabeza el expresidente Carlos Mesa, que en las encuestas se posiciona como segundo en intención de voto. Y las astronautas Jessica Mayer y Cristina Koch salieron este viernes de la Estación Espacial Internacional para realizar el primer paseo espacial exclusivamente femenino. Durante unas cinco horas y media, las mujeres trabajaron para reparar un control de las baterías que recogen la energía de los paneles solares de esta instalación, una estructura que viaja a más de 26, 27 mil kilómetros por hora. En seis décadas y media de exploración espacial, 15 mujeres han participado en 221 de estos paseos orbitales, pero todas las labores femeninas han contado con participación masculina. Nuestro país siempre ha estado al día con las tendencias globales de publicidad, mercadeo, comunicaciones, entretenimiento y ahora emprendimientos. La explosión creativa es una de esas experiencias mágicas para empresarios y emprendedores. Nosotros ya tenemos 17 años siendo la plataforma más importante de la comunicación y el marketing en Venezuela y asumimos el reto de reinventarnos y este año presentar una cumbre de líderes empresariales donde vamos a tener, Bárbara, seis foros reuniendo a diferentes segmentos e industrias, pero todos representados por empresarios de éxito. Líderes y empresas serán nominados y premiados. Más de 100 marcas ofrecerán sus productos y servicios en el área comercial y el espacio para la formación estará a cargo de 40 oradores de clase mundial. No solamente van a salir con las herramientas, sino van a salir motivados y cargados de conocimiento de la mano de empresarios de tradición, de todas sus estrategias, toda su planificación para seguir adelante y cómo se han sabido reinventar. Este nuevo formato integra innovación y entretenimiento. Yo soy Bárbara Crespo y los invito a seguir emprendiendo conmigo y a dejarme sus comentarios en mi cuenta de Instagram, arroba barbycrespo. Gracias por acompañarnos en Historias de Emprendedores. Gracias, Bárbara. Hacemos una nueva pausa al regreso en La Cima. París Saint Germain logró su tercer triunfo consecutivo. Los detalles en Deportes. Gracias, Bárbara. Noticiero Televisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos. En el Aeropuerto Internacional de Miami opera un nuevo sistema de revisión de equipaje que puede verificar 7000 maletas por hora, duplicando el promedio y acortando los tiempos de inspección. Se trata de tecnología robótica de seguridad. José Pernalete, de La Voz de América, nos amplía en el siguiente reporte. Carros de carga de desplazamiento inteligente se movilizan a lo largo de unos 11 kilómetros de cinta de conducción. Esta es la nueva área de inspección de equipaje en el Aeropuerto Internacional de Miami. Una vez que la maleta ingresa a la zona, es conducida por uno de estos vehículos de tecnología robótica hacia la mesa de inspección por parte de agentes de TSA, la Agencia Federal de Seguridad de Transporte. Para estos oficiales, el cambio en la modalidad del trabajo es muy distinta ahora. Los tiempos de espera por revisión de equipaje ahora serán más cortos en este aeropuerto. Con este sistema se revisan unas 7000 maletas por hora, es decir, el doble en comparación al método tradicional. Usando la tecnología única, primero en este aeropuerto y más grande instalación en todos los Estados Unidos. Así que a través de las mesas robóticas, el nuevo sistema de verificar y tomarle radio X, vamos a hacer también CT scans. Son más de 100 unidades robóticas las que se desplazan en este nivel de inspección. Además, hay 50 mesas instaladas para la revisión del equipaje. Esta área de seguridad revisa el equipaje de unos 20 vuelos actualmente. José Peralete, Voz de América, Miami. Amigos, iniciamos los deportes. Vamos a hacerlo con fútbol y les contamos que Paris Saint Germain Football Club goleó 4 a 1 al Niza y sigue como único líder de la Ligue 1. El PSG logró su tercer triunfo consecutivo a costa del Nizal. Ángel Di María fue figura con un doblete en los minutos 15 y 21 del primer tiempo. Mientras que el delantero francés, Kylian Mbappé, anotó un nuevo punto a los 83 minutos. Y Mauro Icardi selló la goleada a los 91 minutos del segundo tiempo. El Niza realizó su única anotación gracias a Ignatius Ganago a los 67 minutos del partido. Seguimos con noticias de Fabio Cuartararo, quien dominó los ensayos del Gran Premio de Japón de MotoGP. El francés logró el mejor tiempo en la jornada de entrenamiento en el circuito de Montegy, lugar donde Cuartararo aventajó a los españoles Maverick Viñales y Marc Márquez con un tiempo de una hora con 44 minutos y 764 milésimas. El francés de 20 años es la gran revelación de la temporada y aspira a su primera victoria. Cerramos con talento nacional y les informamos que un total de 11 gimnastas venezolanos dirán presente en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística Masculina y Femenina realizado en Cali, Colombia. La presencia de los criollos representa el regreso de Venezuela a esta disciplina, lo cual ha sido reconocida y destacada por diferentes medios internacionales. Los atletas estarán participando hasta el domingo 20 de octubre en las categorías juveniles. Amigos, hacemos una nueva pausa, pero al regreso cargado de ritmos urbanos. Daddy Yankee estrena, que tire pa'lante. Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, 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 que tire Amigos, comenzamos las noticias de estrenos y estrellas con el venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho. El cantante recibió disco de platino por su colaboración con Gracie en el tema Destino. Los artistas se juntaron en el tema súper exitoso que obtuvo un disco de platino. Este reconocimiento engrandece el talento de Nacho y Gracie, quienes son orgullo para Venezuela y Colombia. Nacho compartió su emoción por el reconocimiento a través de Instagram y en la fotografía aparece junto a Gracie sosteniendo con orgullo sus respectivos discos de platino. Por su parte, Gracie compartió su sorpresa y agradeció a través de sus historias de Instagram. Y continuamos con el actor Eugenio Derbez, quien está dando de qué hablar en las redes sociales, luego de participar en una campaña para dejar de consumir leche de vaca. En los videos, Derbez explica que se requieren mil litros de agua para producir un solo litro de leche y por eso dice no gracias. Varios usuarios han reaccionado señalándolo de incongruente porque en otras ocasiones ha participado en comerciales de televisión donde se observa lo contrario. Sin embargo, él insiste en que solo intenta buscar crear alternativas en el mercado para lograr que los animales sean respetados y no explotados. Porque para rendir no necesita sufrir ningún animal. Tan solo en México. Ahora veamos la aparatosa caída que sufrió Lady Gaga en pleno escenario. Este jueves la estrella ofreció un concierto en Las Vegas y pudo haber acabado en tragedia. A Lady se le ocurrió invitar a uno de sus fans a acompañarla sobre el escenario y no escatimó en muestras de cariño hacia su admirador. Y permitió que la levantara en brazos mientras bailaban muy animados. Los dos terminaron en el borde de la tarima y se cayeron. El accidente no pasó a mayores y Gaga volvió a presentarse ante el público y bromear con el hecho. El ganador del premio Goya, director de cine Miguel Ferrari, nos presenta su segunda obra La Noche de las Dos Lunas. Una coproducción venezolana y española que plantea un polémico tema vinculado con la maternidad y los grandes debates en torno a los avances de la ingeniería genética. Me inspiró en un hecho real ocurrido en Italia en una clínica de fertilización in vitro que por error intercambia los embriones de dos parejas. Cuando leí la noticia me pareció que era una excelente premisa para desarrollar una historia emocional en donde explorará el mundo interior de cada uno de estos personajes. Y como una situación, un límite como esta hace aflorar en cada uno de ellos su peor parte. Yo creo que es una película mucho más madura que Azulino Tan Rosa. Azulino Tan Rosa es un hijo, este es mi segundo hijo. Los quiero muchísimo. No puedo decir que quiero más a uno que a otro. Son dos hijos diferentes. Y un Goya es complicado, ¿no? Es una carrera compleja. Vamos a ver, pero ¿por qué no? Ahí estamos. Y yo estoy seguro que a los académicos allá en España les va a conectar muy bien. Yo estoy seguro que les va a gustar. Y yo estoy seguro que muchos de ellos van a apostar por esta película para la categoría no solo de mejor película iberoamericana, sino para el resto de las categorías. Porque al ser una película también española, porque es una coproducción venezuela-españa, pues también va a competir en las otras categorías. Así que, bueno, mucha expectativa para enero del 2020 cuando se realizará la próxima entrega de los premios Goya. Y cerramos con el nuevo video de Daddy Yankee, que tire pa'lante. Se trata de una colorida producción llena de ritmos y sensualidad, como acostumbra el ícono del reggaeton. Salida, habla hace mucho, pero no tiene salida. Ahora demuéstrame. Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quiere es fuego. Amigos, y hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina